Las instituciones están articuladas para el operativo de fin de año. Claro que sí, los controles a conductores en terminales y carreteras serán exhaustivos, al igual que los realizados por la policía contra la delincuencia. Veamos a continuación a la nota. Jueves 26 de diciembre de 2019, y el antiguo peaje de Chongón llegó a su fin. Se permitió el paso de los vehículos sin el cobro de los 25 centavos de dólar, y se inició el desmontaje de las casetas. Y con una retroexcavadora, retiraron cada uno de los muros de concreto. Mientras eso ocurría en este sitio, la nueva estación de peaje, hacían las últimas pruebas técnicas de seguridad, de señalética y videovigilancia con el EQ911. Una cámara PTZ que va a estar instalada acá en uno de los postes, y dos cámaras más que son lectoras de placa, que esas van a estar instaladas dentro de las instalaciones, en este caso, de concesionarios. En total son 10 carriles ya habilitados, y 16 cabinas seguidamente equipadas en este nuevo peaje Chongón. Aquí les consultamos a los conductores en la transportación pesada, extrapesada y liviana, sobre los valores que deben cancelar desde este 27 de diciembre. Y estas fueron sus respuestas. Mientras mantenga las carreteras como deben de estar, todo se acepta. Son cuatro dólares más. Ida y regreso cuatro dólares. Para un sector, y serían ocho para la costa totalmente. Esto se acoplará, supongo yo que demorará tres meses. Veamos qué pasa en la temporada invernal. El prefecto de Santelena manifestó que ellos no participaron del acuerdo público-privado, pero sí hacen algunas recomendaciones para evitar accidentes de tránsito en puntos considerados como peligrosos. Puntos ciegos en algunos sectores que también deben ser nivelados. Eso le brindará definitivamente a los hermanos ecuatorianos que tengamos una vía de primer orden con señalización y principalmente la seguridad que buscamos para todas nuestras familias. Pero esta no es la única estación de peaje que está dentro de la concesión. El próximo año, dos más estarán listas. La número dos será en el sector de playas. Esperemos que hasta el mes de julio aproximadamente del siguiente año ya inicie. Y la tercera y la última es ya hacia el lado de Buenos Aires, como que ya nos vamos hacia Santelena. Una rehabilitación integral de toda la vía, más la construcción del paso lateral de Santelena. El próximo 31 de diciembre y 1 de enero, los usuarios de esta carretera estarán exentos del pago para evitar congestionamientos a lo largo de esta importante vía de la provincia de Guayas, informó Charlie Pisa.